Hola familia, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien Pues nada, este, quise documentar esto ¿Qué creen? Voy al Guitar Center No les voy a decir a qué voy ¿En la camioneta tengo? Watchen Este, voy al Guitar Center, por ahí se ven el relajo Porque andamos lavando ropa Voy a ir porque voy a hacer unas cositas, pero quise grabar este como videoblog para documentarles a ustedes de cómo está la las medidas que toman, que están tomando Guitar Center si quieres ir a comprar algo a la tienda Esto es muy importante porque como está la situación Ay, se mira bien blanco Espérame, espérame Porque la neta, como está la situación de esto de la pandemia, pues sí está cabrón y qué bueno que toman sus medidas Ahorita yo no traigo cubrebocas, lo tengo en el carro porque pues vengo saliendo aquí de la casa Pero, ahorita llegando allá, me lo voy a poner y la neta, no dejan entrar si no llevas cubrebocas Y luego, watchen Están dejando entrar uno por uno Ese día yo les quise documentar pero la neta, se me pasó A veces la espera es depende A veces Ese día llegué como tres personas estaban adelante de mí y tardé como 45 minutos para entrar O sea que a como dejan salir gente dejan entrar ¿Sí me entienden? O sea que no quieren que que esté uno amontonado pues y otra cosa Entras y y una persona anda contigo detrás no es como que no es como que digas tú que entraras como antes y que pues te tomas el tiempo calas guitarras calas bajos calas lo que tú quieras calar y no había pedo ahora este de si quieres calar un instrumento le tienes que decir al vato que anda contigo y aparte después de que lo calas el instrumento tienen ellos tienen que desinfectarlo pues por cualquier cosa y también son medidas que se tienen que tomar la neta y es un protocolo que tiene ellos que se tiene que respetar a su madre está el calor es algo que se tiene que respetar por el bien de de nosotros y de los demás y obviamente desde ellos así que es chido eso la neta déjenme en los comentarios si en todos los guitar centers de aquí de Estados Unidos o en otras tiendas de música que estén en México o del país que nos vean déjenme saber si este si toman esas medidas o como le hacen así que pues nada vamonos para allá ahorita si hay mucha gente no creo que voy a esperar si hay poca a lo mejor pero ahorita vamos a ver que rollo y guachen amor se le cayó una patita no notaste donde no mira guachen compre bueno bueno eso después les hablo en otro video pero guachen les hablo de eso en otro video porque también va a estar bueno yo sé que les va a gustar así que pues si mueve como les decía la neta si está cabrón así que esas son las medidas que están tomando guitar center vamos a ver si ya las cambiaron ahorita o no pienso que no les hagan miedo porque ese ratito llamé y me dijeron que estaban dejando entrar una persona o sea pues como yo con la chabalona que voy nos dejan entrar los dos pero así como nos dejan entrar los dos dejan salir dos personas o sea que hasta que no salgan personas no puedes entrar y no está chido en este aspecto que les voy a decir como les mencionaba hay una persona que anda contigo y que no más que te ande vigilando y obviamente te sientes como con presión pues y no andas como comprando tus cosas con calma es lo único que no me late pero de ahí en fuera todo está perfecto porque si tocas un instrumento ellos en vez de colgarlo regresarlo a su lugar ya no lo cuelgan sino que se lo llevan para atrás y lo desinfectan así que eso está bueno así que pues nada vámonos tendidos voy a parar porque la chabalona se le mueve mucho la mano y pues nada nos vemos en un ratito ¿Puedo tomar un café? ¿Sí? así va a girar va a girar va a girar ya corta para que vean que me está regañando ven así me regañó el Oscar chequen el regaño que me puso no se pone las pilas ¿listo? ¿cómo regañaste? no bebé no es que te regañes sino que tienes que poner las pilas porque es tu trabajo yo le pago la chabalona no es cierto aparte del show pero sí ya me he dado cuenta de que cuando vemos los videos y se mueven se ve mal sí, sí se ve mal la verdad ahora recién pues nos vemos un ratito bueno familia me voy a coger rápido porque está llegando gente corre ahí te alcanzo corre pues corre mi amor que te ganan tu lugar corre tírate a matar y para qué la queda oh my god todo todo Bueno familia, pues ya estamos acá Bueno, guacho, una cosa, cuando vienes a reparar Te dejan entrar de volada Pero cuando vienes a comprar Tienes que hacer la fila, de hecho me mandaron para allá afuera Para que Yo pudiera hablar con el manager Pero el manager me dijo que lo esperara aquí, así que lo voy a esperar Y vamos a ver que show Más tarde todo les cuento a que vine Porque la verdad no quiero gastar más dinero Al que ya gasté, pues Y honestamente Pues no, siento que ya pagué por algo Que pagué buena feria Como para que esté pagando más, pues lo que no quiero es gastar feria Pero ahorita vamos a ver lo bueno que el manager es buena banda Y vamos a ver si tienen Vine a ver lo del base que había comprado A ver si ellos tienen otro base Nuevo, porque venían las cuerdas altas Pues un poco altas Ahorita les explico más a la chica, así que vamos a ver que show Siempre fue un hombre muy respetado Por la gente que trae abajo perfil Nunca faltaron los argumentos En su cintura portaba un buen fusil Solo se quedaron los recuerdos Que de buenos tiempos aquellos que a mí me tocó vivir Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo Pero así es ¿Qué les digo? Que todos entran en cubrebocas Ahí están los clientes Y de la acción Nomás están ellos dos Y ahorita dejan salir los dos Y dejan entrar otros dos Ahí está la situación Está bien como vacía Y nosotros aquí estamos esperando como meses ¿Qué? ¿Ahora reparación? Conseguimos lo que gustábamos Bueno familia Pues ya venimos saliendo del Guitar Center Llamado Guitar esta madre O que suda uno Guache Ahorita voy a pasar por ahí Y guache en la línea de gente que hay Ahorita cuando llegamos Nomás habían como tres en la línea Pero como veníamos a reparación Supuestamente cuando viendas a reparación O devolver algo te pasan rápido Pues yo pensé que iba a ser línea Pero guache El rollo estuvo así Les voy a explicar un poquito Para que sepan más o menos Déjenme echarlo Ok El base Me salió Llegó un poquito alta las cuerdas No estaban altas O sea pues No muy altas Pero a comparación de los trabajos que tengo Si estaban altitas Y pues obviamente si gastas Algo caro Y que no te guste Pues obviamente si vas a hacer la democión ¿Me entiendes? O sea y vas a reclamar Y vine Hablé por teléfono Y me dijeron que si Que si Que si me hacían el jale O sea que el señor Me hizo un descuento El manager de la tienda Me hizo un descuento Y ese descuento que me hizo Es el que se va a pagar La reparación ¿Me entiendes? El Cera Entonces Así como quien dice Que no voy a pagar nada Me van a hacer el Cera Del Del base Me lo van a dejar Bien perro Me dijo el señor La altura Me dio todo ese rollo Porque tienen Hay unas madrecitas Que son como unas reglitas Chiquititas de aluminio Así que ellos tienen Para medir Para medir ese jale Entonces Lo midió Y me dijo Mira a esa altura Te lo voy a dejar Y si está bien perro Me dijo te va a gustar Vas a ver Y si no te gusta Yo te lo voy a hacer A como tú quieras Así que es lo chido ¿Me entiendes? Así que Pues nada Ya voy Ya vamos Para la casa Y el base Lo traje aquí ¿Por qué? Les voy a decir ¿Por qué? Porque aquí lo compré Pues Si me entienden Y obviamente La garantía Pues que tendió Pero les dije O me lo arrelan O me dan otro O que pedo Pero yo les estaba Haciendo de pedo Para que acá Ahorita guache Les voy a enseñar Cuánta gente hay Voy a pasar bien Despacito Aquí está un carro Que está haciendo Pick up Que está recogiendo Y guache Ahí va la línea Ahí va Hay como unas 10 personas ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Pero esas 10 personas La última Que está hasta ahí Esos Oh no güey güey Aquí Aquí Esos Van a entrar como en una ¿Qué será? ¿Media hora? No madre Como una hora y media Más o menos Tirándole a poquito Porque Como vieron Como dejan entrar Dejan salir Así que La neta Así que Pues nada Pues sí Conseguí Lo que Lo que quería La neta Y Y pues Qué chido Lo bueno Que el manager Ese que está ahí Se mira calmadito El señor Quiero pensar Que es buena persona Pero uno nunca sabe Así que Hay que cuidarse De la persona Que parece Que no quebran un plato Porque son las cabrones Pero sí Lo bueno fue Que pues Me hicieron el paro Y nada Luego si quieren Un video De ese rollo Se lo voy a hacer Así que Pues este video Lo quise hacer Para que vean Cómo está el rollo Ahorita aquí De la situación Que está pasando Las medidas Que toman Que están tomando Especialmente en esta tienda En otras No sé Porque no he ido Pero me imagino Que Que pues están siguiendo Los mismos protocolos Las mismas normas Detrás de tu máscara De que se tocas Un instrumento No tienes por qué Volverlo a dejar ahí Se tiene que desinfectar Y todo ese rollo Los procesos Que se tienen que hacer Para que Pues para no Para no contaminar El instrumento Y hay otra persona Que le agarre Y esa persona Se agarre bacterias O lo que sea Así que Pues nada familia Y ahorita Vamos para la casa Y pues Más a ratito A ver que show Así que Sigan Viendo el video